Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de educación artística para sexto grado, la lección 7 con mis amigos Todos a Bailar, parte 2. Hasta ahora hemos analizado que en las danzas colectivas no hubo un maestro que enseñara los pasos y que surgen a través de las tradiciones y costumbres de alguna población, además de que en este tipo de danzas todas las personas suelen hacer los mismos movimientos. La actividad para hoy es que crees tu secuencia de pasos en una danza colectiva. Utiliza tus clases presenciales para ponerte de acuerdo y a bailar. Esto lo puedes hacer con compañeros o familiares, van a inventar algunos pasos relacionados con algún tipo de música que ustedes seleccionen y van a tomar fotografía de cada paso y mencionar cómo lo inventaron. Una vez que han hecho estos tres detalles de la actividad, les puede quedar algo más o menos así, en donde ustedes dibujen y representen cada uno de esos pasos y lo van a acompañar de alguna explicación que nos ayude a entender un poco más cómo fue que lo hicieron y cómo se bailaría. Aquí tenemos otro ejemplo de secuencias donde nos muestra el paso a paso cómo vamos a ir haciendo algunos movimientos, ya sea solo, ya sea en pareja. Recuerden que es una danza colectiva, entonces se supone que la mayoría de las personas tendremos que hacer esos mismos movimientos. Aquí tenemos otra de las opciones, a lo mejor de una canción más conocida, pero son ejemplos de cómo pueden ustedes ilustrar y explicar un poquito cómo se efectúan esos pasos. Por ejemplo, el número uno dice mueve tus manos de la manera más padre que puedas. En el número dos, salta y mueve tu mano derecha. Y así sucesivamente. Entonces, espero ver sus creaciones y que este video sirva de orientación. Nos vemos pronto.